¿Qué es la lentejas? Son alimentos que aportan muchos nutrientes que van a dar beneficios para nuestra salud. O sea que son muy buenos ambos. Son buenos, sí. Por ahí lo que tenemos que saber es el tema de la combinación, porque en el caso, por ejemplo, empezamos con la lenteja. La lenteja, si bien es un alimento que tiene proteínas, es importante que la mezclemos con cereales, sobre todo el arroz o puede ser con harina de trigo. Acá en este caso tenemos con fideos que son a base de harina de trigo, porque eso lo que hace es mejorar la calidad de la proteína de la lenteja. Porque, por ejemplo, en el caso de las personas que son vegetarianas, no le podemos obligar a que consuman carne. Entonces, si bien, si nosotros la mezclamos con estos cereales, ya sea arroz o harina de trigo, o por ahí con la clara de huevo, o si no con la leche, esto hace que esa proteína se equipare a la proteína que tiene la carne. Ah, ¿se puede, se logra equiparar de esa manera? Digamos, en el caso de, o sea, no hay nada que reemplace a la proteína que tiene la carne, pero en el caso de estar hablando de personas que son vegetarianas, ahí sí, digamos, tenemos que hacer hincapié en que empiece, digamos, a hacer esta combinación de alimentos para que tengan, digamos, se asemeje a la proteína de la carne. Con respecto al hierro, que dicen siempre, te falta hierro, come lentejas. ¿Qué hay de verdad en todo eso? Está bien, acá siempre tenemos que tener en cuenta que al ser un alimento de origen vegetal, el hierro que tiene, si bien es rico en hierro, tenemos que combinarla con vitamina C, porque lo que va a hacer la vitamina C es que ese hierro que tiene la lenteja se ha absorbido mejor en el organismo. Ah, bueno. Entonces podemos usar siempre, digamos, por ejemplo, los cítricos o un kiwi, que son, digamos, alimentos que tienen la vitamina C. Esto, la gran pregunta. Sí. El otro día me reía en casa, pues yo le digo, ustedes saben a los chicos míos, que hay que, para comer las lentejas, para que sean realmente efectivas, hay que tomar vitamina C. Entonces uno me contesta y me dice, sí mamá, yo comí una naranja a la mañana. ¿Eso sirve? No, tiene que ser, digamos, o sea, consumimos. Nosotros cuando consumimos la lenteja, ¿sí? Después, inmediatamente, tenemos que tomar un vaso de jugo de naranja o la naranja, digamos, entera o el kiwi que tiene, digamos, el aporte. Que eso lo que hace es facilitar que ese hierro nosotros lo podamos absorber. Si no, es un mito. ¿Entendieron, no? El concepto. Pero si no está combinado con el cítrico, con la vitamina C, todo ese hierro que vos pensás que estás consumiendo con la lenteja, no se absorbe adecuadamente. Exactamente. Sobre todo en los alimentos, tanto en la lenteja como en la soja, que son, digamos, de origen vegetal. Porque con la carne no pasa lo mismo, ya que con la carne, digamos, cuando nosotros consumimos, tiene hierro y ese hierro se va a absorber. Por otro lado, después también tenemos que son, digamos, una buena fuente de energía. O sea, tienen los hidratos de carbono que son los complejos y en este caso, por ejemplo, las personas que tienen diabetes lo podrían consumir en cantidades moderadas. También tiene un alto aporte de fibra, que a la vez si lo combinamos con verduras, lo que hace, digamos, la fibra es dar mayor saciedad. O sea, que en el caso de las personas que estén haciendo, digamos, un plan para bajar de peso, esto, digamos, puede ayudar, teniendo en cuenta la cantidad de no abusarnos. Y también lo que hace la fibra es que, digamos, ayuda a disminuir el colesterol, o sea, que también es bueno para las personas con colesterol o triglicéridos elevados y las que, digamos, las personas que presentan enfermedades cardiovasculares. Lo que es interesante que nos plantea Paola con los distintos platos que nos puso es que no necesariamente la lenteja tiene que formar parte de un guiso rico en grasas, pesado, que te caiga mal, sino que la lenteja puede formar parte. De una ensalada o de un guiso, un estofado, que no, o sea, tiene que ver mucho también el tema de la cantidad, que eso hacemos siempre hincapié, es la porción, digamos, y la combinación. Porque tengan en cuenta que si bien, o sea, es un alimento con muchos nutrientes, si lo vamos a combinar con la... Acá en este caso tenemos un plato, digamos, que es una ensalada, por ahí quizás ahora que hace mucho frío, es mejor un guiso o un estofado, ¿sí? Para recuperar un poco de calorías. Para recuperar un poco de energía. Bueno, ¿qué pasa con la lata? El tema de las latas lo que tienen es que contiene mucho sodio, ¿sí? Y porque le ponen, digamos, conservantes para, digamos, que tengan un mayor tiempo de duración. Entonces lo que tenemos que hacer acá es, una vez que, digamos, la abrimos, tratamos de lavarlas para enjuagarla y sacarle, digamos, la sal que contiene... Ahora, ¿no es mejor comprar la bolsita de lentejas? Por eso, lo ideal es comprar la bolsa de lentejas, pero por ahí no tenés tiempo. Lo que tienen estas es que ya vienen precocidas, entonces estas las podés utilizar en la ensalada. Otro mito, que no sé si sabe la nutricionista, pero que seguramente sí, porque ella siempre hasta nos enseña a cocinar. Esto del remojo, en nuestra época, ¿viste? Que decían, no, las lentejas que ponen algún día antes en remojo, hoy no existe eso. Eso no, 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 igual la lenteja que viene, digamos así, lenteja en bolsa, la que vende a Granel, no hace falta, ¿sí? Remojarla. No hace falta remojarla, lo que sí tenemos que hacer es para evitar por ahí que, digamos, cuando la cocinamos que se haga como puré, si es que no la vamos a emplear para un puré, es cocinarla, digamos, agregarle agua fría y ponerla a cocción. Perfecto. De esa forma no se elimina la película que tiene la lenteja. Ah, ¿te das cuenta que siempre una... Entonces, ponerla un ratito aunque sea en agua fría. La ponerla con agua fría, o sea, es como que empezar la cocción a partir de agua fría y no de agua caliente. Perfecto, muy bien. Para que no se haga, digamos, esa película. Bueno, hay una problemática fundamental respecto a eso, sí. Bueno, el tema de la problemática es, primero, que si bien tienen las proteínas, las tenemos que combinar con los otros alimentos, ¿sí? Y por otro lado, las lentejas tienden a producir flatulencia. Entonces, por ahí... Gases. Gases, ¿sí? Es el clásico amigo del trabajo indeseable que vos decís, lo mirás y decís, ¿qué te está pasando? ¿Comiste lentejas anoche? Sí. ¿Comió lentejas? ¿Es así? ¿Es verdad que produce eso? Es cierto, produce flatulencia. Entonces, por ahí también... Departa, te va al baño un rato y... ...una forma que podemos evitar eso es por ahí poniéndole al agua de cocción, hinojo o un alga, que eso, digamos, hacen que, digamos, disminuya... ¿Un pedazo de hinojo al agua? Sí, que digamos lo que hace... Ya me he ido todo ahora, me muero. No, pero pone y es como que disminuye eso, sobre todo las personas que son, digamos, tienen tendencia a tener flatulencias. Le da vergüenza. Este, bueno, ahora... Bueno, a aquellos todos, aquellos todos, porque acá no se salva nadie, ¿eh? El que tiene flatulencias por las lentejas, un pedacito de hinojo... De hinojo, un alga. Solucionado el problema. Bueno, ahora pasamos a la soja. La soja también es otro alimento que, digamos, es rico en nutrientes, tiene también proteínas de alto valor biológico. Sí. No se va a equiparar con la carne, pero lo que sí tenemos que tener acá en cuenta es, digamos, también la combinación, ¿sí? Porque, por ejemplo, como decíamos con la lenteja, para que se equipare a la carne, en el caso de ser un alimento para la gente, digamos, claro, que no consume carne, en este caso tenemos que combinarlo también con cereales, con leche, con huevo, como para que se asemeje a la calidad de la proteína de la carne. Perfecto. Siempre la combinación es básica. La combinación es fundamental para que esa proteína, digamos, sea equiparada con la de la carne. Y ahí vemos las hojas de distintas formas, ¿no? Claro, acá tenemos los diversos... Este, por ejemplo, en este caso, sí necesitamos que, digamos, poner en remojo, que puede estar en remojo ocho horas, pero lo ponemos en agua hirviendo. Y si no, del día anterior, ¿sí? No hace falta que sea el agua hirviendo, digamos, yo te digo ocho horas con agua hirviendo, como para acelerar. A ver, ayer recién te confesé que me fui a comprar los porotos de soja que me encantan. Claro, si no tenés tiempo, digamos, y no las has podido dejar en remojo el día anterior, le pones, digamos, durante ocho horas en agua, pero en agua hirviendo. Y si no, la dejás de una noche, para, digamos, la noche anterior, para el día, o sea, para el otro día, en remojo, y de ahí, digamos, ya la podés o cocinar o si no, la agregás. Perfecto. Bueno. En la ensalada. Después tenemos varios derivados, ¿sí? Aparte, tenemos, digamos, dentro de los beneficios que tiene la soja, aparte de que es rica en proteínas, tiene baja cantidad de hidrato de carbono, ¿sí? En comparación de las lentejas. Bueno, también tiene fibra, lo cual ayuda, digamos, a reducir el colesterol. Pero, digamos, acá lo que tenemos que tener cuidado es, digamos, con los fitatos, el ácido fítico que tiene, que lo que hace es, si bien la soja es rica en calcio, en hierro también, como la lenteja, magnesio y en zinc, si, digamos, nosotros no lo sometemos a una cocción, más o menos, digamos, que sea mayor a los 60, 65 grados, ese fitato no se, digamos, no se elimina, entonces lo que hace es pegarse al calcio y al hierro y hace que ese, digamos, ese nutriente no sea absorbido. A ver, quedó claro entonces. Si la soja no está puesta a... Puesta en cocción, que la cocción sobrepase, digamos, los 60, 65 grados. O sea, que eso no sirve nada. No, esa es harina de trigo. Ah, pensé que era harina de soja. No digo, harina de soja, se va a utilizar para cocinar. La harina de soja se la utiliza para cocción, así que no hay problema. Está bien. Ah, entonces acá, los brotes de soja. Y acá tenemos el brote de soja. ¿Es un problemón? No, no, no. Que sentimos sanísimos si no lo es. Pero es distinto, porque esto, digamos, esto lo tenés que consumir, digamos, para, bueno, cocido, si lo vas a poner en ensalada. Sí, por supuesto, eso está resuelto. Y en este caso no, digamos, porque son brotes de germinación, ¿sí? Pero es que el problema del fitato no es, no tiene... El fitato no tiene tanto, digamos, el problema mayor se da en el caso de las semillas. De las semillas, ok. Sí, no tanto en los brotes. Entonces, ¿eso sigue siendo bueno? Sí, es más, eso es fácil para digerir. Sí. Tiene vitamina E, sí, es rico en antioxidantes y también tiene lecitina, como todos los productos, o sea, todos los de hirvados de la soja. Sí. Y la lecitina lo que hace es hacer, digamos, evitar que se formen depósitos de grasa en las arterias, por lo tanto es bueno, digamos, para las personas. Muy bueno. Y por último, que tenemos que irnos a la pausa, ¿qué pasa con el tofu? Tenemos el tofu, el tofu, digamos, es una especie de queso, sí, similar a la cuajada, que lo puedes consumir así, digamos, en forma sólida o líquida, tiene, digamos, bajo contenido en grasa, dentro de las grasas buenas que tiene es el omega 3, sí, también tiene vitamina E, vitamina del complejo B y no tiene sabor, o sea, que lo puedes utilizar en varias preparaciones. Pero está bueno agregarlo, digamos. Y está bueno agregarlo, sí. Fenómeno. Bueno, no me puedo ir sin mencionar la salsa de soja. Y por último, tenemos la salsa de soja, que esto, digamos, tiene un alto aporte de sodio, o sea, que hay que evitar, y esto también es fundamental, que es la mal llamada leche de soja, que es jugo de soja, que tiene un alto contenido en azúcar, sobre todo esto hay que tener cuidado con los chicos, porque... Esto es, para mí, para mí ha sido como, es un antes y un después en la alimentación de los niños de una generación, donde se daba esto como si era la leche materna, La leche materna, sanísimo, sanísimo. Después empezamos a estar a los niños obesos. Porque lo que tiene, claro, exactamente, lo que tiene es que, digamos, no tiene lactosa, entonces se le daban a los chicos que son con intolerancia a la lactosa, pero tienen muchísima azúcar, por eso los chiquitos tienen, digamos, manchados los dientes, son las caries dentales que aparecen en los niños, por eso hay que evitar... Cuidado, ¿eh? El juguito que nosotros pensamos que es sanísimo para ir a la escuela, no lo ves tanto y no les hace bien a los chicos. Gracias, Paola. No, de nada. Bueno, nos vamos a la pausa, enseguida estamos hablando de la triquinosis, no te vayas.